Hola, quería empezar pediéndoles que por favor me perdonen que estoy en el auto manejando y haciendo este video. Espero que no me dejen tomar en serio por esto, pero quería compartir con ustedes algo que me han estado preguntando y que creo que es bueno compartir, pero no tengo tiempo para hacerlo y si espero más, jamás lo voy a hacer. Así que voy a empezar contándoles un poco acerca de mí porque de repente hay gente que llega a este video y no sabe quién soy y nada. Así que bueno, soy Alessandra, la gente me dice Ale y tengo dos hijos, Eva de dos años y nueve meses y Liam de tres meses. La gente me ha estado preguntando cómo es que hago para enseñarle varios idiomas a mis hijos porque ya Eva a sus dos años y nueve meses domina muy bien dos de ellos. Ella habla muy acorrido el ruso y el español y está mejorando cada día de manera increíble con el inglés. Entonces, lo que me pregunta la gente es cómo hago yo para enseñarle, cómo hago yo para que no se confunda, para que no haya retraso en el lenguaje y todo eso. Quiero empezar diciendo que yo no soy ninguna experta en lenguaje ni nada, pero quiero compartir mi experiencia y lo que yo creo que ha hecho que Eva pueda manejar esos idiomas de la manera en que lo hace. Si quieren verla hablar, tengo varios videos, voy a tratar de buscar los links y ponerlos por ahí para que la vean conversar conmigo y vean cómo domina el lenguaje. Pero nuestro secreto, el de mi esposo y el mío, ha sido tener una estructura definida en cuanto a dónde utilizar qué lenguaje. Él es ruso, por lo que le habla ruso a ella. Yo soy peruana, por lo que le hablo español a ella. Igual con nuestros dos hijos, pero hablo de Eva porque ella es la que ya se le pueden notar los resultados. Y el inglés lo hemos dejado para la sociedad, por decirlo así, porque vivimos en Estados Unidos y sabemos que ella va a aprender inglés en el colegio, de amigos, en las fiestitas, en las reuniones de amigos, en lo que le dicen los playdates y todo eso. Así que tenemos una regla muy, muy, muy estricta en cuanto a hablarle a nuestros hijos en nuestro idioma natal. Y es algo que no solamente va de idas, sino de vueltas. Ella nos tiene que responder en nuestro idioma, en el idioma en el que estamos usando con ella. Por ejemplo, si estamos mi esposo y yo y Eva conversando en la mesa y le digo, Eva, terminaste, ella me tiene que decir que sí. Si papá le dice, Eva, terminaste en ruso, ella le tiene que responder, da, sí. Ella ya domina los dos idiomas, puede cambiar sin problemas. Voltea, me habla bien español y voltea para otro lado, le habla a mi esposo en inglés y puede traducir. Le estamos enseñando y siempre le enseñamos las diferencias. Le preguntamos cómo se dice esto en español, cómo se dice en ruso. Y normalmente lo atina, lo hace muy bien. Y nos preguntan ahora, ¿cómo hacemos para ponerle la base del inglés? Bueno, mi esposo y yo, entre nosotros, nos comunicamos en inglés. Y a pesar de que mi esposo entiende español, decidimos hacer eso para que Eva como que vaya entrenando el oído al idioma y no le parezca algo completamente extraño. Cuando ella estuvo suficientemente mayorcita, alrededor de un año, empecé a llevarla a lo que le dicen los playdays, que son, es simplemente juntarse con amiguitos y jugar. Y normalmente, estos amiguitos hablan en inglés. Así que ella fue aprendiendo un poco también de la parte social y de idioma. Ahora que ella está más grande, desde que nació Liam, un poco antes, la mandamos a la guardería o al colegio de un ruso muy estricto. Toda su comunicación con las personas que las cuidan es el ruso. Tiene clases de inglés. Y los niños, obviamente, hablan ruso y también hablan inglés. Así que ella también está aprendiendo frases del día a día de inglés ahí. Entonces, conmigo pasa más tiempo. Conmigo ha aprendido todo su español. Con su abuelo, sus tías, que siempre conversamos en Skype. Con su papá ha hablado el ruso. Y ahora en la guardería. Tengo una amiga que también le habla el ruso. Y por la sociedad, en la calle, el inglés. Y hay un detalle. Cuando vamos a la calle y tenemos estas reuniones con amiguitos y todo eso, yo cambio a inglés. Y a veces si veo que no he entendido lo que le he dicho en inglés, te repito, en español lo que he dicho. Pero entonces nuestra estructura es, en casa, solamente el idioma del papá y de la mamá hacia ella y de vuelta. Y en la calle, hablar, si estamos solas, por ejemplo, español. Pero si estamos en grupo, en alguna parte, alguna actividad social, en el idioma que manejen los niños. En este caso sería el inglés. Así que ese ha sido nuestro secreto. Eva está muy avanzada en el lenguaje, gracias a Dios. Yo la verdad sé que no es igual con todos los niños. Mi esposo es lingüista, es inteligentísimo con los idiomas. Pero él, en su caso, empezó a hablar a los tres años. Fue una cosa que no decía nada y de repente un día empezó a hablar. Así que el hecho de que sus niños no estén hablando a los tres años no quiere decir que tengan algún retraso ni nada. Denle un poquito de tiempo. Ya si a los tres y medio, cuatro, no están hablando, yo creo, opino que ya sí necesitan cambiar la estrategia. Pero yo creo que lo más, más, más importante es la estructura. No mezclar idiomas. No hablarles en spanglish, por ejemplo. No dejar y ser muy estrictos. No dejar que te respondan en otro idioma. Porque para los niños es muy fácil, si ven otros niños hablar en inglés, hablarte en inglés porque le parece cool, le parece divertido, le parece lo mejor. Porque obviamente ellos dependen con el ejemplo. Así que eso. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que ha funcionado para nosotros. Realmente vamos a hacer lo mismo con nuestro bebé Lía. Y la única pregunta que tenemos y que todavía estamos discutiendo es ¿En qué idioma vamos a hacer que ellos se comuniquen? Y yo creo que la única regla que vamos a tener es que en casa solamente se pueden comunicar entre ellos en ruso o en español. Nada de inglés. Si van a la calle y están con otros niños, ahí se puede hablar en inglés. Pero si están en la casa, entre ellos solamente ruso y español. Así que eso. Eso es. Planeamos si les gusta nuestro idioma, cuando sea más grande, meterlos en clases. Queremos que aprendan chino. Mi esposa está aprendiendo coreano ahorita. Así que ya. Si tienen alguna pregunta de qué más hice, me pueden preguntar. Hay una pregunta que me hicieron, perdón. Si es que yo le hablé con señas, con el idioma de señas a Eva. Y sí, si le hablé con señas. No fui muy estricta con las señas porque ya de por sí tenía muchos lenguajes. Pero sí decía de palabras como leche, más, gracias, mamá, papá, esas cosas. Pero bueno. Ahora sí, ya las dejo de hablar. Espero que esto les haya ayudado. Compartan sus experiencias conmigo. Si tienen alguna pregunta, como ya les dije, déjenme en los comentarios. O vayan a mi página de Facebook que también me pueden encontrar ahí. Un beso. Chao.